Grupo Cero Televisión Buenas tardes Bienvenidas, bienvenidos a todos vosotros aquí en el lugar privilegiado del Teatrío Grupo Cero en pleno centro de Madrid un teatrío de difícil acceso y para todos vosotros en las redes sociales que ya sabéis, podemos compartir para que todos podamos tener acceso a ese poema a ese concierto que también, así que vamos a ver vamos a empezar aquí estamos en el Teatrío Grupo Cero me llamo Clemence Lloris y voy a cantar poemas de Miguel Oscar Merasa en francés y en español y algunos tangos que se van a colar así que gracias por estar aquí con todos nosotros y vamos a empezar a cantar y para inaugurar el concierto de hoy vamos a cantar Hoy quisiera que es el Teatrío Grupo Cero y arrepentirme pero sin saber de qué tal vez por haber vivido por seguir vivo tal vez tal vez por algún pecado propio propio de la juventud o alguna desobediencia de mi remota niñez tal vez de mi vida adulta por hacer las cosas bien o mi precaria economía o mi precaria economía aunque me fuera muy bien se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy jamás me arrepiento de la mañana por vivir más de los cien se ve se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy jamás me arrepiento de la mañana por vivir más en los cien por vivir más de los cien cien muchas gracias muchas gracias hoy quisiera una canción de Miguel Oscar Melaza ahora vamos a cantar una canción para nuestro público francés para nuestro público en francés y nos vamos a cantar Je ne sais rien de la magie y también para nuestra amiga Norma Melaza que lo está estudiando así que lo vamos a cantar vamos a ver Je ne sais rien de la magie nada sé de la magia que transforme ma propre chair en ver Je ne sais rien de la magie qui transforme ma propre chair en ver en tombant à Madrid de fuyant ma patrie plus qu'un chemin plein d'aventures j'ai choisi le chemin radieux intraticable de la poésie où tous ces êtres ce qu'il est les noms propres sont des mots et les sentiments même violents finissent par par mot de mot le ciel pour la poésie n'a pas de contenu il n'a que quatre lettres et c'est bien quand la phrase a besoin pour continuer d'un mot de syllabe où tous ces êtres ce qu'il est et les noms propres sont des mots et les sentiments même violents finissent par mot de les mots et les sentiments même violents finissent par mot de les mots finissent par mot de les mots par ou de les mots par ou de les mots les mots bravo bravo que transforma mi propia carne en verso muchas gracias ahora vamos a hacer una canción traducida, un poema de amenaza también traducido al francés por Cléo de Lupi y que se titula en español en el intento después de claro, en francés tuvimos que traducirlo por en el sello que le vamos a hacer ¿Qué quiere decir en francés? Intentando Claro ¿Tu francés es? Intentando Isabel San Pierre Ocho Así que En essayant Une chanson d'amour En essayant de te donner toutes les heures J'ai coupé les heures En mille mensonges Pourtant, on en est plus J'ai ouvert le cœur du temps Et je l'ai fait caresse Du mas en lumière Pour tes yeux Ma petite agonie Ma petite agonie Ma petite agonie J'ai marché Comme un possédé Sur tous les chemins Sans compter les points Sans rêver Mais aucun rêve Parce que tout était Pour provoquer un sourire Une entaille heureuse Sur la face sombre De l'amour Et toi, parfois, tu riais Et tu comptais sur mon verre Des baisers Des baisers Enormes que je te donnais Pendant que tu dormais Les caresses Sans vibrance Sur gauche Et insondables Sur gauche Et insondables Et dans tes rêves fragiles Moi, j'étais un homme Qui marchait Quelqu'un Qui n'arriverait Jamais Nul part Un amant Démenu Un collier Invisible Un collier Invisible En essayant De te donner Toutes les heures J'ai coupé Des heures En mille morceaux Pourtant Pourtant M'en est plus J'ai ouvert Le cœur Des temps Et je l'ai fait Caresser Grimace Lumière Pour tes yeux Ma petite Agonie Ma petite Agonie ¡Gracias! 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 por aquí dice que lo están cantando también, que ya, son tus seguidores muy bien, muy bien y se han vuelto bilingües y todo genial, muy bien Gloria por ello Balbusier 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 Balblo Balug 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 Stato Balog Balug Solitaire Sobre el Demons viendra le souvenir Et les mots du souvenir Qui nous rappellent la mort Tremblant Pleurant Plein de pleurs Ne pas cesser de dire J'ai commencé à tomber Par une ruse du lestin Je me voyais tomber Parfois Je tombais comme la neige Lentement plus que tomber Le véritable jeu était de voler Parfois Voler c'était tomber Violemment contre le néant Contre la terre Contre une femme Aïe 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 a ¡Suscríbete! La libertad était une peinture sauvage Et moi, un fort Libertad Inutile, libertad Je m'en vais une fois de plus ce vide Et sorter dans la rue Les marchands me regardaient d'un mauvais oeil Et quelques amis me disaient Tu es en train de mourir Et si tu continues comme ça Ça t'amènera au silence Un après-midi, tu mourras Un après-midi, tu mourras Morts Je les regardais sans comprendre Ils ont enveloppé mon corps dans des vêtements délicat Comme jamais personne avant m'avait vu Et ils se criaient les uns les autres La liberté vivait en lui La liberté est morte La liberté Libait en lui La liberté Et mort Val Bussier Val Bussier Partir par les chemins Et à l'éternité Parfait 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 Partir par les chemins où lichent les cœurs qui connaissent l'amour La Brésil nous accompagne Elle nous accompagne ses doux amies Comme la neige que nous avons vu tomber sur notre cordillère Aigle marin et condor doré guident nos pas Nous apportons avec nous la lèpreuve Celui qui ne se contamine pas Ameugle son être face au scandale de la chienne De petites étoiles jaillissent de nos mains Aigle silencieusement vers l'abîme Voir du lien dans les origines Là la lumière des étoiles est insuffisante Nous cherchons les soleils Nous cherchons les cœurs qui n'ont pas Aigle silencieusement vers l'abîme Partir par les chemins Bravo ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Et alors maintenant nous nous l'ouvrons Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! De hambre y de libertad ya hemos muerto Au revoir ! 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 ídolos caen, ídolos del semen infinito y de las vaginas abiertas a los cuatro vientos, ídolos de bronce, marcas históricas aparentemente indelebles, caen, se sumergen en nuestras palabras cotidianas, abandonan su soledad marmoreal, viven con nosotros, fuimos la mejor ilusión, la suprema ilusión de los contrastes, al día oponíamos la noche, al sol, la luna, al hombre oponíamos la mujer, al sexo, la palabra, después vino la muerte, roja bordeando los colores del muérdago, alterando los ritmos respiratorios, el bien, alterando el mal, rítmicamente alterando todos los sentidos, la muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros, poderoso ídolos entre ídolos, en nuestros brazos, majestuosa reina de la libertad, cae, 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 cae. ¡Cae cae 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 ca fluctuando la temperatura y hay que así que salud salud bueno, al final del concierto invitamos a una practicar algo bueno, vamos a cantar esos tangos y vamos a ver entonces, a mi me gustaría aquí vamos a empezar con uno que se titula Malena Malena, la que canta el tango Malena, la que canta el tango Malena, la que canta el tango como ninguna y en cada verso pone Malena, la que canta el tango Malena, la que canta el tango o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste cuando se pone triste con el alcohol Malena, la que canta el tango con voz de sombra Malena, la que canta el tango con voz de sombra Malena, la que canta el tango con voz de sombra Malena, la que canta el tango con voz de sombra Malena, la que canta el tango con voz de sombra Malena, la que canta el tango con voz de sombra Malena, la que canta el tango con voz de sombra Malena, la que canta el tango con voz de sombra Malena, la que canta el tango con voz de sombra Malena, la que canta el tango con voz de sombra Malena, la que canta el tango con voz de sombra Malena, la que canta el tango con voz de sombra Malena, la que canta el tango con voz de sombra Canta Así tiene razón Javés, el día no amanece Polaco Goyeneche Cantame un tango a más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz de duendes y fantasmas Respira con el asma De un viejo bandoneón Canta, garra, canta con arena Tu voz tiene la pena Que manera no cantó Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo Todos conocen tu dolor Canta, que troiro desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Cantor Cantor De un tango algo insolente Hiciste que a la gente le duela tu dolor Cantor De un tango equilibrista Más que cantor Más que cantor Artista Con vicios de cantor Ya ves A mí, a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos Que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo una canción Canta, garra, canta con arena Tu voz tiene la pena Que manera no cantó Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco Con su blanco Bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo Con su blanco Con su blanco Y aunque te estés muriendo Y aunque te estés muriendo Garganta con arena A pelo Sin micro Que se nos fue el micro No, no, no por eso Sino porque no tenía sonido Lo alejé porque no tenía sonido Para ver si alguien se daba cuenta Pero se ve que No, porque Estaba apagado Nos dimos cuenta Que no nos dimos cuenta Porque no, así que Escuchaba perfecto Naranjo en flor Y la más blanda Que el agua Que el agua Blanda Era más fresca Que el río Naranjo en flor Y en esa calle Eres niño Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamientos Perfume del aranjo En flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Después Que importa El después Toda mi vida Es el ayer Que se detiene En el pasado Eterna Eterna Y vieja Jubertud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Que le habrán hecho Mis manos Que le habrán hecho Para dejarme En el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Con un sillón De la esquina Con un pedazo De vida Naranjo En flor Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamientos Perfume del aranjo En flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Me acuerdo Que importa El después Toda mi vida Es el ayer Que se detiene En el pasado Eterna Eterna Y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Que se detiene De un amor No se detiene De un amor Y que se detiene De un amor Inclade No se detiene De un amor Vamos a cantar días antes de cumplir 81 años Vamos a ver lo que le pasa al poeta unos días antes de cumplir los 80 Tengo que estar contento con mi vida, mis realizaciones Varias vidas hacen falta para poder lo que pude Y según las estadísticas, vivir vivo solo una ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez una damarina me hechizó con su belleza O tal vez de las estrellas viene todo mi saber Nunca quise ser tan alto, pero de joven, muy joven Entre hombres y mujeres comencé a sobresalir Y hoy que ya no tengo remedio, todo el mundo habla de mí Hasta en el casino dicen que soy un gran jugador Que soy un gran ganador ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez una damarina me hechizó con su belleza O tal vez de las estrellas viene todo mi saber Nunca quise ser tan alto, pero de joven, muy joven Entre hombres y mujeres comencé a sobresalir Y hoy que ya no tengo remedio, todo el mundo habla de mí Hasta en el casino dicen que soy un gran jugador Que soy un gran ganador Tengo que estar contento con mi vida, mis realizaciones Varias vidas hacen falta para poder lo que pude Y según las estadísticas Vivir, vivo solo una Una reflexión del poeta Y ahora vamos a decir Cuando digo la verdad Para cantar todos, ¿eh? Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Espero triunfar, triunfo siempre Pero mucho más y miento Espero triunfar, triunfo siempre Pero mucho más y miento Y así mentira, mentira Voy viviendo mi presente Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y los besos que consigo Cuando sigo una mentira Me tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Me tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Y si hablo del dinero Y si hablo del dinero Que me pagan O consigo La verdad siempre me quita La mentira me la siempre La verdad siempre me quita La mentira me la siempre Se dice que los niños Si mienten por vez primera Han alcanzado, se dice El pensamiento simbólico Han alcanzado, se dice El pensamiento simbólico Y cuando los adultos Son siempre tan verdaderos En vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo En vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Pero triunfa, triunfo siempre Pero mucho más y miento Pero triunfa, triunfo siempre Pero mucho más y miento Cuando digo la verdad Y bueno, como penúltima Vamos a hacer una canción Para todos nosotros La veces me pisan Nuestro no es Uy, uy, uy ¿Qué le vamos a hacer? ¡Corre, corre! ¡Corre! La veces La veces La veces Me pisa los talones Pero no pienso Mirar para atrás Aunque me reclame La hora he pasado O muertos, queridos Para conversar Mirando siempre adelante La vejez La vejez Casi no existe Y las flores del silencio Muestran toda su belleza La vejez Me pisa los talones Pero no pienso Mirar para atrás Aunque me reclame Amor he pasado O muertos, queridos Para conversar No alcanzaremos La inmortalidad Por otra parte Inhumana Pero llegar a los cien años No costará casi nada La vejez La vejez Me pisa los talones Pero no pienso Mirar para atrás Aunque me reclame Amor he pasado O muertos, queridos Para conversar Amor he pasado Y si se me perramitirá Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor al ratón La vejez La vejez Muchas gracias Muchas gracias Queridos amigos Para terminar Porque tenemos que cerrar El concierto de hoy Vamos a cerrar Con una canción Que hemos cantado en francés Pero esta vez en español Para todos vosotros Están intoc Wasn't Blue Verde Shansot Actes Poétiques Actes Poétiques Ay, 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 estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol podemos alegremente sobre la tierra hacer Jesús terrible de provocación y tendernos sin premura sobre la hierba fresca nos mostrarán piedras preciosas nos tenderán redes de sedas salvajes y pieles naturales alguno de nosotros caerá irremediablemente atacado de un golpe de ternura le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se dirán de costado ya caerán el hombre humano tiene sus miserias mandarán buscar diamantes del áfrica corales del índico mujeres extranjeras nos recitarán poemas por alto parlante nos mostrarán por televisión en circuito cerrado los inconvenientes de la vida al aire libre las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados nos hablarán nos hablarán de la importancia del ahorro intervendrá la iglesia nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio nos tirarán flores en piedras en piedras tiros al corazón a la cabeza pero nosotros estaremos infinitamente descendidos porque nuestra tarea es esperar el sol podemos arreglamente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tendernos sin premurar sobre la hierba fresca Sobre la hierba fresca Bravo, bravo Arte poético Muchas gracias a todos vosotros Ya sabéis, aquí es un sitio muy especial En el corazón de Madrid Donde recibimos pocos invitados Pero para todos vosotros en directo Así que nos volvemos a encontrar el sábado que viene En el mismo espacio Manteremos los mismos horarios Y mañana siguen los espectáculos a partir de las 5 y cuarto El ángel citano, Virginia Valdominos Bailando con Quepa Ríos a la guitarra Y a las 18, Virginia Valdominos Cantando poemas de Miguel Oscar Menaza Acompañada de la guitarra por Quepa Ríos Y a las 19 tenemos nuestra cita en el recital de Menaza Es un programa que nos queda para este fin de semana Tu cuerpo es el amor El recital se llama El recital El recital Bueno, pero tú me dirás Qué pervertido A mí me parece que fue una indirecta de su parte Bueno, un abrazo a todos Nos volvemos a encontrar la semana que viene O mañana Un abrazo Adiós Chao Muy bien